La visa o tarjeta de residencia tiene un rayón, aunque sea mínimo, es posible que le nieguen la entrada al país y le quiten el documento. Ya le ha pasado a decenas de personas en los puestos de control en la frontera con México. Isa Osorio tiene los detalles y nos cuenta qué recomiendan los expertos. Llegar a tener algún rasguño. Tener una visa o tarjeta de residente permanente ya no basta para ingresar a Estados Unidos. El documento debe estar al día y en excelentes condiciones. No es como el presidente que está en Estados Unidos, que está en su oficina, hay que tratar su visa, pero uno que anda como obrero, anda uno trabajando. En las últimas dos semanas, al menos a 20 mexicanos se les negó el ingreso al país del norte, porque sus visas o tarjetas de residencia tenían algún daño físico, según la Cámara de Comercio de Matamoros, Tamaulipas. Todo lo que pueda afectar la visibilidad y la nitidez. Este ex-cónsul de México en Chicago explica que si cualquiera de esos documentos tiene un rayón, por mínimo que sea, o están maltratados, serán confiscados y la persona no podrá cruzar la frontera. Cada vez hay más discrecionalidad para el agente migratorio de poder rechazar a una persona. Las autoridades recomiendan a los mexicanos revisar sus visas y si estas presentan algún daño físico, lo mejor es iniciar el trámite de renovación lo antes posible. La renovación de visas se hace en las oficinas consulares correspondientes y antes de realizarlos hay algunas recomendaciones. Es muy importante guardar copias siempre de los documentos, de las visas, de las tarjetas de residentes. Desde febrero pasado, por orden ejecutiva del presidente Trump, se endurecieron las medidas para la obtención de visas estadounidenses para los mexicanos. Vamos a delinquir, vamos a trabajar, la mayor parte de la mano de obra es mexicana. La Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Que el caso sea reabrido y que la corte considere de nuevo evidencia y argumentos que estamos presentando. Como mucha gente sabe, el caso de Nuri Chavaría ocurrió en el mismo momento.